Cristo resucitado, aleluya, y en su pasado en toda vida, aleluya. Amo y pecado en la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. También, de una forma muy especial, la presencia de Daniel, el mocent ortodoxa, al cual está vinculado tantísimo, Sant Joan y con las dos comunidades. Gracias por todo. Deixo también darme gracias a los mocents que están aquí. Ya he dicho que hay algunos cuantos de los mayores que van estar aquí viviendo en la Tierra del Carta antes de la organización como mediaques y después como colaboradores del Museu Joan. Especialmente también con el Padre Joaquín de los ofrecerados aquí de Lleida, los pares franciscans, que son, y ya un de mí, carne y un flau en José Juan. Se presiden un poco visible desde que se van conegu. También he dicho que el José Pablo Xa está con el diario Simón, que siempre hemos estado en esta parròquia, al cual vosotros, que nos estamos muy agradecidos a toda la comunidad de los bolsas romanesos, y ellos, pienso también, están muy agradecidos, muy conllevamente vinculados a la parte de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja. En nombre de todos los presidentes, y bien, 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 en la Baja de la Catequemia, en nombre de la comunidad que se encuentra en Lleida agradece la acogida que siempre hay que encontrar con el Padre Juan pedimos que Dios nos conserve con una buena salud para que entre la iglesia y entre todos los ciudadanos la comunidad autoreña con fe y unidad le pide con la salud de nuestro barrio y es un lugar un ser de fortaleza y esperanza en cada momento en nombre del Señor del Grupo Nuevo Amanecer agradecemos la cálida acogida que siempre nos ha brindado homosexual y pedimos para que Dios lo conserve con plena salud y por su pronta recuperación por el bien de nuestra iglesia y de todos los inmigrantes rogamos al Señor pues desde la palabra nos subimos a la petición y al sentimiento que nos ha reunido que es el primer lugar para agradecer la tenacidad perseverancia de Monsen Joan de cuidar de nuestros pasos y siempre conducirnos en el camino de fe y amor hoy pedimos con esa fe la recuperación de Monsen Joan para seguir disfrutando de su ejemplo y cariño de Monsen Joan en el seu ministerio pastoral de la iglesia de Monsen Joan que retorne a la salud porque sigueixi la seva missión de vida plena de amor en favor de los más desfavoridos de la iglesia y de todos los inmigrantes y de todos los inmigrantes en el son de los inmigrantes que nos ha reunido en el señor En nombre de los profesos, y sobre todo los niños que venen a un barco en las escuelas, que estamos abajo del sal, que nos encontramos con una banda. En nombre del Bac del Temps de Lleida, que nos acull y nos dejo aquí, tronemos con el Senyor que puguem viajar una trínsula en altres y que nos baixi todos los diluces y mecles, y que nos encoratgi a tranguar y arreglar en esta vida los estudiantes que vengan. En nombre de Lleida, especialmente los trabajadores voluntarios, a cual íbamos en Lleida ahora, a ver, sembrada vos, lejos, les pedí de ser fe y de manera especial buena en aquel proyecto, que luego es fácil y sensible a la necesidad que hay en contenidos, especialmente las personas por las cuales vais a pensar aquel proyecto, que el director de la Sagrada Familia, previa en el Señor. ¡Gracias! 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 La opción por los pobres marginados y excluidos es un camino que Jesús nos marcó. Nuestros apoyos, nuestros agradecimientos a la oportunidad de haber puesto en nuestro camino al Masol Joan para recordarnos este mensaje a la comunidad rural. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, aleluya! Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como el logrador Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encuentrar mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu luz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios, eres mi función A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Oh, oh, oh Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene 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 Es tu amor que te dejame hacer este proyecto con el sobre nosotros. Yo lo único que me gustaría ahora a Déu es saber estar a un cuarto de la alzada que ha estado cuando tanto un servidor como la comunidad de Frens de Quilleira pues la necesidad. Me gustaría saber que respondiera un cuarto, no más un cuarto, no sabía responder a nosotros. Y simplemente sabíeu que parlo el nombre, no només de Dios, sino también de la tercera obra y obviamente que con esto, para el diálogo y que con esta gentilidad estoy también encantado de poder participar en esto también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!